El compañero Néstor Busso, que viene a hacer su columna de análisis político. Recién en los títulos repasábamos varios temas del día y de la semana. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, muy bien. Y bueno, muy bueno que estés en este espacio. Y realmente lo que está pasando a nivel nacional es insólito. Yo creo que nunca he visto una situación de tanta incertidumbre y tanta poca racionalidad. Pero hagamos un repaso. Está en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que el gobierno llama Ley de Bases. Se supone que son las bases para reconstruir el país. Otros lo llaman el mamotreto. Otros lo llaman la Ley de Entrega o de Venta del País. Ley Omnibus o Megalei. Más de 600 artículos modificando cientos de leyes. Modificando las bases de la legislación argentina. Y la justificación que daba el gobierno la semana pasada era que con eso se resuelve el tema del déficit fiscal. Que según el gobierno, según el presidente de la Nación, sería el principal problema del país. Y hay que ir al déficit cero. Obstinadamente lo repite. Bueno, pero resulta que el viernes a la noche el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anuncia que se retiran del proyecto los temas relacionados con todo lo fiscal. O sea, todo lo que tiene que ver con impuestos, las modificaciones a las jubilaciones, el blanqueo, la moratoria, las retenciones. Todo eso lo sacan del proyecto. Es decir, lo que se suponía que era el núcleo, lo más importante, lo sacan. Dicen que para aprobar la ley. Bueno, pero en la ley quedan cosas muy importantes que transforman la legislación argentina. Lo que pasa es que al gobierno no le daban los números para aprobar ese proyecto de ley. Mi ley y su gente dicen no van a negociar nada. Bueno, no van a negociar, no van a negociar, pero después del paro, del contundente paro y movilización masiva con marchas en muchas de las ciudades del país, el gobierno parece que se dio cuenta de que no le daban los votos y no que iba a conseguir aprobar esa ley. Entonces, retira el capítulo que tiene que ver con lo fiscal, que tiene que ver con lo económico. Bueno, pero a partir de ahí comienzan o recomienzan las negociaciones, las conversaciones, particularmente con el sector de diputados que se presenta como opositor, pero que es oficialista. Los amigables, los dialoguistas, los llaman algunos, los que dicen que tienen voluntad de apoyar, pero ponen disidencias, desacuerdos en algunos de los temas que plantea el proyecto de ley. En este momento, bueno, pretendían una sesión en la Cámara de Diputados para el sábado. Se postergó, el anuncio era que sería mañana martes. Hoy se volvió a postergar y sería el miércoles. En este momento están reunidos los varios gobernadores provinciales con algunos diputados y el ministro del Interior, Franco, y supuestamente están intentando un acuerdo para votar lo que quedó del proyecto. Y lo que quedó del proyecto no es simplemente lo que quedó, no es un resto. Hay cuestiones esenciales, como por ejemplo, las facultades delegadas al presidente de la nación para legislar reemplazando al Congreso. Le delegan facultades o le delegarían, en caso de esto sea aprobado, le delegarían facultades del Congreso al presidente de la nación. Pero además, el proyecto de ley plantea la privatización de 40 empresas nacionales. Solamente quedó afuera YPF, que estaba en la lista original, que por otro lado, en su buena parte de sus acciones, de su propiedad, es de las provincias, así que tampoco la iban a poder privatizar tan fácil. Pero bueno, hay 40 empresas nacionales, entre las cuales Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Arsat, hay mucha cosa, ¿no? Hay modificaciones a todas las leyes que sostienen la cultura, el cine, el teatro, la música, los medios comunitarios, la defensoría del público, o sea, esto lo modifican totalmente, desfinanciando la posibilidad de medios comunitarios y favoreciendo la concentración de medios, es decir, atentan contra la libertad de expresión, porque atentan contra la diversidad y pluralidad de medios, solo favorecen, como de hecho toda la ley, al poder económico. Y hay un capítulo muy importante para favorecer las grandes, lo que llaman grandes inversiones. Así que, bueno, mientras tanto, los precios siguen aumentando a niveles realmente escandalosos y no hay nada que beneficie a los sectores populares, a los trabajadores formales o informales, a jubiladas, jubilados, pensionados, a la economía popular, para eso, para los que tenemos ingresos en pesos, no hay ningún beneficio, es decir, los ingresos cada vez se reducen, se achican más su poder de compra frente al aumento de precios y tarifas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, está convocada la sesión de la Cámara de Diputados para pasado mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana. Pero, bueno, eso todavía puede modificarse. El gobierno en este momento no tiene los votos para aprobar la totalidad del proyecto. En todo caso, sí, algunos aspectos, pero no pero sería sustancialmente modificada la ley según lo que dicen los diputados y senadores de distintos bloques. Así que, bueno, en medio de todo esto, bloques que se dividen, el bloque que preside Pichetto de 23 miembros es absolutamente dispar y se ha dividido. digo, un López Murphy con un de la derecha más tradicional con Mónica Fein del socialismo santafesino. Bueno, ese bloque está dividido, vamos a ver cómo vota. También los radicales están partidos por la mitad, algunos acompañando al gobierno, otros en contra. así que, bueno, la situación es de mucha incertidumbre, expectativa para ver qué pasa ahí y qué posibilidades tiene el gobierno de aprobar lo que considera su proyecto fundamental. Mientras tanto, en el Senado está convocada una sesión para el jueves, primero de febrero, en la cual se intenta el Unión por la Patria intentaría junto con otros bloques rechazar el DNU, el decreto de necesidad y urgencia que fue sin necesidad y sin urgencia y que está en vigencia salvo en dos aspectos que la justicia ha frenado. Uno es lo que tiene que ver con la legislación laboral y otro que es la noticia que Camila diste hace un momento, el juez federal de La Plata ha suspendido la aplicación de la derogación de la ley de tierras, ley que, por ejemplo, prohibía a los extranjeros comprar tierras más que un cierto porcentaje y prohibía comprarlas en zonas de frontera etcétera. Bueno, esos dos aspectos están suspendidos, pero todo lo demás está en vigencia. Por ejemplo, la ley de alquileres. La eliminación de la ley de alquileres. Bueno, hoy se conoció la asociación de inquilinos agrupados presentó un informe, una encuesta que hicieron sobre, bueno, qué cambios se produjeron entre enero de 2024 y de 2023 respecto de los alquileres y las cifras que ellos compartieron son alarmantes, ¿no? Ahí, esta derogación de la ley exacerbó las condiciones favorables para quienes no tienen un techo donde decidir. Claro, evidentemente favorece al que está en una posición de poder y son los propietarios y entonces están pidiendo alquileres a valores exorbitantes, pero además con condiciones realmente leoninas como por ejemplo contratos con modificación mensual o en dólares o incluso con inflación en dólares. eso está pasando en todo el país y también aquí en Viedma donde hemos visto casos realmente insólitos en lo que se está pidiendo. Pero claro, la situación del país es de total incertidumbre, el gobierno se pone cada vez más duro en su discurso peleándose con todos los sectores, digo, con los diputados, con los gobernadores, los gobernadores vale la pena resaltar la actitud del gobernador de Río Negro y del vicegobernador Alberto Bereltinec y Pedro Pesati que se plantaron y Bereltinec dijo o escribió que no se iban a poner de rodillas frente al gobierno nacional y basta de apriete y el vicegobernador Pedro Pesati fue un poco más lejos dijo le podemos cortar el gas la energía eléctrica porque es la Patagonia la que provee en gran parte de la energía al país. Bueno, incertidumbre, debates que el gobierno niega, que no se sabe incluso qué es lo que realmente le interesa porque un día dicen una cosa otro día dicen otra cosa pero lo cierto es que ya hay aprietes a las provincias en la tarde de hoy se supo que el ministro de economía había postergado el envío de fondos tanto a las provincias como a las universidades también citabas esto al principio y eso va a retrasar en muchos casos el pago de salarios La Universidad Nacional de Rosario publicó precisamente que dependían de este dinero para poder pagarle a gran parte de los trabajadores de esa universidad hizo pública esa información y bueno imagino que debe ser similar en función de lo que escuchamos Es similar según ha trascendido en varias universidades nacionales y en varias provincias del país por lo tanto las amenazas permanentes de mi ley que dijo los voy a dejar sin fundos sin fondos los voy a fundir a todos realmente eso en boca del presidente de la nación es increíble y además con problemas internos del propio gobierno que echó a Ferraro el ministro de infraestructura uno de los pocos hombres con capacidad y con antecedentes políticos digo para crear consensos lo que parece que el presidente de la nación no entiende es que gobernar un país es construir construir acuerdos construir consensos bueno él lo que está haciendo es enfrentando a todos todavía hay un sector de la población que lo acompaña con la esperanza con la expectativa de que un cambio puede mejorar las cosas por ahora la dirección en que va hace que pensemos que es cada vez más difícil resolver los problemas del país por este camino exactamente bueno Néstor muchas gracias nos vamos a ver algunos que vienen ya no voy a estar de este lado de las pantallas pero si voy a estar en los controles bueno muchas gracias bueno vamos a un corte y ya continuamos con más encuentro informativo gracias Gracias.